y queda el pelo y lo pintamos, ahora vamos a hacer el pelo, yo tengo esta cuerda y la metemos en los agujeritos que hago, así, yo he cogido un palito, así y lo ponemos así, y así todos los agujeritos, así nos ha quedado el pelo, yo he puesto estas cintas amarillas para que sean las coletas, así, y ahora vamos a pintar la ropa, después vas a tener que secar, pero primero vamos a cortar los mechones de pelo que le sobran y no está bonito, así, así, para que, para que esté recto, y esto lo tenemos a la basura, el resto, así, así nos ha quedado el pelito, ahora vamos a pintar, así, cojo el color carne y voy a pintar su carita, así, así, y ahora me falta parte de los ojitos, cojo más, más pintura, así, vamos así, todo, todo a secar, así, así, y ahora voy a empezar a hacer su vestido, he hecho aquí verde, así, ahora voy a cerrar el color de carne y voy a coger el color amarillo y voy a pintar sus medias, así, 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 y voy a pintar sus medias, así,